la monta entre y por y por y la mira nada no la usa me falta una banana, si encuentras una banana que no uso por ahí me avisa sí, me enamoré me la abrió esto no, está bien mira los bots, vamos con los bots, a ver 30, tírate ay, estoy yendo mal no, no, sí, no, sí. ay, perdón ay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Tira uno! ¡Ah! ¡Tira uno acá! ¡Ay, papi! ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 Pero aquí hay pistolas buenas Si necesitas y esto Sí, ya yo sé que tú dices Está el de la llave ¡Ah! 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 ¡Mira lo aquí! ¡Ah! ¡Sal papi! ¡Sal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuida que no te mate, cuida que no te mate ¿Qué pasa, loca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! lo que nos quedamos aquí o salimos ya ya tenemos que ir a cual no pero yo no tengo la el bar el pacto porque estoy esperando ya tengo 200 200 exactos 260 y algo 70 algo y como lo estoy subiendo así y mira aquí parece que mataron a alguien y aquí ah 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 ¡Suscríbete! ¡Loca! ¿Quieres matarte? ¡Sí, papá! ¿Es tuyo? ¡Oh, mira! ¡Ah, pues es buena! ¡Pero aquí! ¡Sí, estaba comiendo! ¡Coge tú! ¡Tú usted necesita también! ¡Mira esto! ¡Esta escopeta esa! ¿No te gusta? ¡En épica! Y... ¡Mira! ¡Y esto! ¡Y esta! ¡Oh, ya! ¡Yo tengo esa ya! ¿Y qué tiene...? Bueno, digo, no sé. ¿Qué diferencia? ¡Mira esto! 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 ¡No! ¡Se me quedó por allá! ¡Mira esto! ¿Dónde habla? ¿Dónde tú estás? Mira yo, mira yo, me tiro ¿Tú estás rompiendo? Ay padre Vamos para atrás 2.81 estoy La verdad es estrellita